Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, soy Silvia, vamos a maquillarnos, vamos a preparar primero la piel para maquillarnos, mientras voy a ver si se están uniendo, ¿cómo les va bonito? Hoy es martes, martes, martesito, es martesitos, déjenme también este, si me pueden ir saludando, soy Silvia, soy mexicana, vivo en Arizona, chicas, soy de México, de Monterrey, si me pueden ir saludando y se van uniendo y yo lo que voy a hacer también me voy a compartir en un grupo para que llegue más gente, porque así está más divertido esto, la idea es que estemos más para platicar, entre más seamos, más divertido, ¿ok? Entonces si tienen chance de ir saludándome y me pueden compartir en grupos de maquillaje o me pueden compartir en su página personal, si les gusta, así somos más, ¿ok? Déjenme nada más me pongo este maquillaje paso a paso, todo paso a paso, ¿ok? Bueno, vamos a empezar, lo primero es preparar tu piel, yo ahorita por ejemplo, ya me la lavé, me puse mi, aunque esté un poquito nubladito el día, me puse mi, este, um, protecto solar. Hola Diana, buenos días, buenos días, buenos días hermosas, ¿cómo estás? Vamos a maquillarnos paso a paso, si me puedes compartir también, esto es el de maquillaje, para que seamos más listas. Si me van saludando para ir, para ir, si no me, si no me van saludando no las veo, ¿eh? Para que me vayan saludando, ahí está, listo, listo. Bueno, vamos a empezar. Bueno, soy Silvia, ¿cómo están? Bonito martes, vamos a maquillarnos paso a paso, va a ser un maquillaje paso a paso. Y lo que voy a hacer, preparar la piel, te pones un poquito de primer en la piel, en toda la piel, ¿ok? En toda la cara, antes de ponerte el maquillaje. A mí me gusta poner el primer antes de maquillarme, porque así, este, dejo que se seque un poquito el primer y se absorbe en la piel, y luego ya empiezo con las cejas, ¿ok? Las cejas, los ojos siempre primero, pues te vas a manchar un poquito, no te eches a perder tu maquillaje. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas? Entonces, primero, el primer. Hay primer para cara, chicas, y hay primer para ojos. Es diferente, es diferente la fórmula, porque el primer de cara es para cremas, para líquidos, y el primer de ojos es una fórmula que te hace que te pegues como que polvito, luego se los muestro, cuando te haga más tiempo, ahorita no, pero te pones un poquito de primer y se ve cómo se pega la sombra, los polvos, cómo se pegan, y el otro, ¿no? El primer de cara, pues es para la cara, no se van a pegar tanto los polvos como se pegan con el primer de ojos. Bueno, entonces pillas las pestañas para que te las arregles, yo antes me las cortaba, ahora ya no. Este, nada, me las saco con unas pinzas, y luego te pones una rayita arriba. Si no tienes buen pulso, puedes ir haciendo poco a poco. Hola, chivis, buenos días, toca ya. Hola, Sara, buenos días. ¿Cómo ven? ¿Qué colores quieren que ocupemos el día de hoy? He empezado a ocupar un delineador negro, pero en sombra. Un sombra, delineador negro en sombra. Negro o cafecito. ¿Cómo ven? Estos, ¿cómo ven? Estos dos. ¿Les gustan? ¿Les gustan? De que tienen antojo, o nada más un delineador sencillo. Entonces, este es el delineador de tu ceja, ¿ok? Si no tienes buen pulso, trata de tener tu, así, tu dedo chiquito, tu dedo meñique en la mejilla, y te ayuda a formar un poquito la línea. Esto es lo más, lo más difícil del maquillaje, se me seca es la ceja, ¿no? Café. ¿Quién más bota? A ver, ¿quién más bota? Cafecitos. Te pones ahí un poquito. ¿Se fijan, chicas? Este, por ejemplo, estoy volteando el cepillito para acá, y esto hace que se... Miren. ¿Cómo queda la ceja? Muy sencillita con esto. Y luego aquí, con las paletas. Y con las herramientas, la brocha, ¿eh? Fíjense que la brocha sea así, como esta que estoy ocupando yo, porque te va a quedar mucho mejor tu ceja. Ahí te pones otro tipo de brocha, va a estar más difícil hacer la ceja. El tono. Y vamos a ponernos este, ¿ok? Este es el paso final de la ceja para que quede súper peinadita todo el día. Es como una cerita, es como un gel. Es como un gel, nada más que tiene poquito, poquito color. Muy poquito color, no tiene tanto color. Entonces, te fijas cómo se ve súper diferente, chicas. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿De dónde me ven? Yo soy Silvia. Estoy de Monterrey, chicas, pero estoy en Arizona. Si me pueden ir saludando. Este, y también si me pueden ir compartiendo en grupos de maquillaje, para que seamos más, chicas. La idea es que es more de Merrier, como dicen. No, pero está padre seamos más porque platicamos más, ¿verdad? Fíjense, me voy a poner un poquito, en esta parte de aquí para limpiarte la ceja, te puedes poner un poquito de corrector o puedes ocupar estos iluminadores que vienen aquí. Aquí vienen los iluminadores que te puedes poner para, por ejemplo, emparejar tu ceja, que quede aquí cuadradito al principio y luego este aquí así. Entonces, estos te sirven para iluminar o para limpiar, para que te quede pareja las dos cejas. Y si no tienes muy buen pulso, por ejemplo, aquí tenía como que muy anchita la ceja. Aquí quedó. La idea es que queden parejas, ¿eh? La idea es que queden parejas, por eso me estoy viendo en el espejo. Para que queden lo más parejito. Ahí está. Lo mismo de ancho. Y recuerda, es donde empieza, donde lo más alto y donde acaba. Así. Para que queden lo más parecidas. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a empezar con los ojos. Los ojos, lo importante es enchinar tus pestañas. Las enchinas. Y luego, ahora sí, maquillas el ojo. Puedes ponerte, por ejemplo, sombras o delineador. Nosotros vamos a poner unas sombras, ¿ok? Unas sombras. Ahí está. Y luego las pestañas estas, las puedes peinar también. Yo ahorita me puse un serum para que me crezcan. Entonces, no me lo voy a peinar. Porque no me lo quiero quitar. ¿Cómo están? Mira, vamos a poner unos cafés. ¿Querían cafés? Cafecera. Este, voy a poner un cafecito brillosito. ¿Ok? Puede ser, por ejemplo, voy a ponerme todo este en el ojo, en el párpado móvil y uno de estos delineadores. ¿Ok? El del ojo puede ser una brocha gorda. Entre más gordita, mejor porque te vas a poner en todo el ojo. Ya me puse un poquito de primer yo en el ojo. Pero si no te has puesto primer, ponte primer. Me voy a poner una brocha más gorda. Esta, para que cubra todo el ojo. ¿Ok? Entre más cubre el ojo, también te puedes poner, por ejemplo, corrector. Como me estoy poniendo yo ahorita, ya también la sombra, una sombra mate en todo el ojo. Eso hace que tengamos, que se cubran las, aquí tenemos unas venitas, chicas. Entonces, pues te pones el corrector o te pones el primer, porque el primer a veces tienen colores, el primer de ojo, ¿eh? Y no es transparente. Tiene un poquito de color como neutro, para neutralizar aquí las venitas estas. Se me cayeron los pelitos aquí de la brocha. Y luego ya ahora sí te pones, y por ejemplo, me va a poner este, ay, cuál se me antoja más. Este me va a poner este. Este me lo voy a poner en el párpado móvil. ¿Ok? Y cierras el ojo y te pones en el párpado móvil. Se te va a hacer más fácil conforme vas trabajando con las brochas adecuadas. Por ejemplo, si te pones este, este, la brocha, por ejemplo, esta brocha casi cubre todo el párpado móvil, entonces está mucho más fácil para cubrir, ¿te fijas? Súper, súper más fácil. Y luego vamos a difuminar un poquito ese. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bonito. Aquí estamos hoy, a martes. Hoy es martes, chicas hermosas. Vamos a poner un poquito con otra brochita para difuminar un poquito el tono. Un poquito el tono. Vamos a difuminar. Y me está saliendo un poquito de aquí, de la parte de aquí, ¿ok? Ahí está. Que quede, que quede igual. Aquí se fijan que me salió un poquito aquí. Entonces te mencioné lo mismo, que me salió un poquito también de abajo. Ahí está. Sí, sí tengo. Sí tengo. ¿Ustedes tienen hijos? ¿Son mamás o son, 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 son este solteras? Me voy a poner este café. Entonces me voy a poner este café. ¿Cómo les va, chicas? ¿De dónde me ven? ¿De qué parte de México me ven? ¿Vivo de Estados Unidos? ¿Me ven en Estados Unidos? ¿Cómo me ven en España? ¿Latinoamérica? Voy a poner este café, ¿ok? Aquí así. Y también de este lado, ¿ok? De este lado. Aquí, déjenme les cuento que ya empezó, estaba haciendo frío, está bien agradable el clima. Este, este, en Monterrey me dijeron que hace mucho calor. Y aquí en Phoenix, está, este, amaneciendo muy fresco. Y es raro, porque en esta temporada normalmente ya, ya es, ya es verano. Pero está ahorita el clima delicioso. Se ve como el México de Efe. ¿Ven que el México de Efe es frío? Frío. Frío. Y luego, ahora sí, vamos a empezar la máscara. El rímel. Te puedes poner un poquito más de delineador. Ya me puse delineador de ojo, de la misma sombra. Pero puedes ocupar otro delineador si quieres, delineador líquido. A mí me gusta sencillo para el trabajo, chicas. Sencillo para el trabajo, ¿ok? Ay, qué bonito Tulum, Sara. Qué padre. Qué bonito vivir por allá. Entonces se van a poner, chicas, su rímel, ¿ok? El rímel con movimientos para arriba. Fíjense, movimientos para arriba. Estuve en Cancún. ¿Cuándo fuimos a Cancún? Y fuimos a... No fuimos a Tulum, pero nos quedamos en... En... Playa del Carmen. Muy bonito. Esta máscara o rímel, como le llamen, chicas, me encantó. Me gustó. Bueno, he estado poniendo todos los días. Desde que salió alba a venta. No se ha secado. Porque la máscara a veces se secaba. Esta no se ha secado. Este... Y me gusta que quedan peseñas muy largas. No causa alergia. No maquillaje ni nada. Qué padre. No, hombre, aquí son... Es más temprano. Son las 6.50. Dos horas menos que en México. Dos horas menos que en México, chicas. El maquillaje líquido siempre lo van a sacar del botecito. Y lo van a hacer así. Agitar, ¿ok? Agitarlo. Y vamos a ponernos en una brocha. Y puedes juntar el maquillaje con el corrector. O te puedes poner primero el maquillaje y luego el corrector. Me estaban preguntando otra vez. ¿Qué es mejor? ¿El maquillaje primero o el corrector? Este... Hay gente que dice que primero es el maquillaje. Y luego hay gente que dice que primero es el corrector. Entonces, este... Como te guste más a ti. A mí me gusta más primero... Ponerme... ¿Cómo se llama? El maquillaje y luego el corrector. Pero es como... Como ustedes quieran, chicas, ¿eh? Me pongo el maquillaje y luego ya le pongo el corrector en las ojeras. O lo que tengas que tapar. Pero si quieres primero tu corrector. Y si no tienes muchas imperfecciones, no tienes que ponerte corrector. Porque a veces... Si no tienes imperfecciones, pues no tiene caso. Me voy a poner con una esponjita a quitar esto bien. Para ponernos bien aquí en las sienes, chicas. En las sien. En la frente. Aquí. Aquí me gusta poner una de edema o algo para no mancharme tanto el cabello. Porque luego andas ahí con el pelo todo manchado. Y si ya te manchaste el cabello, pues nada más te lo cepillas, ¿ok? Para que se quite la manchita. Y termina en el cuello. Recuerden que cuando compras el maquillaje va con el tono de... El maquillaje que te compres, chicas, va con el tono del cuello. Muy poquito corrector. Fíjense cuánto me estoy poniendo el corrector. Súper, súper poquitito. Y el corrector lo ablandas un poquito con este dedo. El dedo del anillo. Y mira. Te vas a poner un poquito aquí así. Un poquitito. Y con este lo que haces con otra brocha. Puede ser una brocha más delgadita. Estoy viendo qué brocha. Es que esta la acabo de limpiar. Con la brocha vas a agarrar y te vas a poner aquí como un triángulo inverso, ¿ok? Y con esta misma brocha, como está delgadita, te vas a ayudar un poquito a distribuirlo bien. Y lo mismo de este lado. No, voy a limpiar al rato un poquito acá arriba, ¿ok? Pero no lo voy a... No lo voy a hacer ahorita hasta que acabe el primero de hacer esto. Porque no quiero manchar la brocha. Porque no quiero manchar la brocha. Ahí está. Me voy a poner un poquito más aquí. Te puedes poner un poquito más. ¿Te fijas que ahora me tengo un poquito en los dedos? No te quieres poner mucho porque luego se ve demasiado. Too much, too much. Y aquí en la parte de aquí lo estoy distribuyendo con esto, ¿ok? Con esta brochita. Pero se fijan que esto lo hice al final porque no quiero... Lo que me puse me lo voy a poner aquí, ¿ok? No quiero... Ponerme de más. Por eso la idea de ponerte muy poquitito y luego ya nada más lo... Y en la parte de aquí te queda un poquito arreglar tu ojo. Y en la parte de la ceja... Que estoy viendo que no se me vea ahí. Que no se note tanto la transición. Y en la parte de aquí... Como que yo tengo un poquito de negrito, me estoy poniendo aquí. Como me puse sombra, no me lo voy a traer para acá. Si no te hubieras puesto sombra, te puedes limpiar con esta parte de aquí. Y se ve muy, muy padre. Hola, voy a llamar, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo les va, chicas hermosas? Qué buena que me están saludando. Me da mucho gusto que me saluden. ¿Cómo les ha ido? Bonito martes. Te puedes sellar el maquillaje de una vez o te puedes poner primero el contorno, ¿ok? Primero el contorno y este... Y el contorno con esto, chicas. Como estoy agarrando un poquito de maquillaje. El contorno son tonos oscuros, ¿ok? Son tonos oscuros que te van a ayudar a que se vea más delgada la piel. Con más... Las facciones, vas a marcar tus facciones, ¿ok? Donde quieras que adelgacen tus facciones. Y nuevamente son los pómulos, un poquito aquí en el cuello y un poquito en la nariz, ¿ok? Y un poquito aquí en la frente. Es donde quieres tú hacer que se vea más delgada tus facciones. Y un poquito de rubor. Un poquito de iluminador. Yo el rubor me lo pongo arribita donde me puso el café. Pero hay mucha gente que el rubor lo pone... Agarra un poquito y nada más aquí en la mejillita. Así. Pero a mí no. A mí me gusta ponérmelo para arriba. Un poquito de rubor. Un poquito donde me puso el cafecito para no darme tan café, chicas. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Están de vacaciones los niños o no? ¿Están de vacaciones las mamás o no? ¿Cómo les ha ido? Un poquito de iluminador. Un poquito de iluminador. Ahí está. Va a haber unos eventos, chicas, en Monterrey. Y en un poquito de otro iluminador me voy a poner en los ojos. Este. Que es más blanquito. Va a haber un evento en Monterrey. Y en Macallan. De Younique. Por si quieren ir. Estos se ven que se ponen muy padres. Porque se da cuenta que... Y ahora sí me voy a sellar, ¿ok? Con una esponjita. Te puede ser con una esponjita. O te puede ser con una brocha. Lo que va, por ejemplo, donde tengo más problemita, que está en esa parte de aquí que me río. Y se me están las arrugicas. Te pones con la esponjita. Y luego lo que es que se queda con la tela. No sale tanto producto porque tiene la tela ahí, ¿no? Y luego lo que puedes hacer es con una brocha gorda. Ya nada más te lo... Pues lo aplicas bien. En los eventos de la oportunidad, de cuenta que te dejan... Ponen una barra de productos. Al final. Te puedes probar todos los productos. Normalmente está padre porque te llevan todos los maquillajes, los correctores. Entonces pruebas todos los productos. Y luego, ¿qué más te dan? Te dan regalitos. Creo que están de 25 dólares de entrada y te dan producto por 50%. Y también en pesos. Te dan también producto. Entonces está muy padre porque va así y con los productos. Y vamos a delinear el labio. Yo tengo este un poquito más arriba que este. Entonces... Vamos a igualarlo, ¿ok? Y te puede salir un poquito aquí de tus labios también. El delinear el labio, chicas, es súper importante porque si no se te sale el color. O te queda ancho con los labios. Entonces, súper importante el que se lo delineen. Y le doy un poquito de... Ay, mira, combina súper padre. Un poquito de labial. Este casi ya no tiene producto. Y me voy a poner un poquito de otro labial. Siempre me gusta combinarle. Ya ven que siempre me gusta combinarle. Y luego aquí... Ya le voy a usar un poquito el labial. Para sellarlo. El labio que me puse no es a prueba de agua. Pero lo que hago es que me pongo con este lapicito que es a prueba de agua. Me lo estoy sellando. Para que me dure más. Para que te dure más. Y luego así uno un poquito de spray fijador. Y te puedes poner un poquito de spray fijador también en los labios con la boca cerradita. Este spray fijador te va a ayudar a que te dure maquillada todo el día. Es como cuando vas usando y dice que te peinan bien bonita. Serás toda maquillada muy bonita. Bueno, pues lo mismo. Te pones el spray fijador y va a quedar tu maquillaje muy bonito todo el día. Te lo pones y ya te quedas maquillada todo el día. Sin necesidad de estar retocando el maquillaje. Y si es en una parte muy húmeda, chicas. Pues también te va a ayudar a que no sudes tanto el maquillaje. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por acompañarme, chicas. Gracias por compartirme. Que estén muy bien. Y vayamos saludando como quiera durante el día. Porque siempre me gusta saludarlas. Que estén bien. Hasta luego. Bye.